Hola a todos, bienvenidos de vuelta a World of Tanks Blitz en español, yo soy Rage, su anfitrión y el día de hoy vamos a seguir con esta semana de competencia y vamos a discutir dos habilidades que son extremadamente importantes a nivel competitivo pero que también te sirven mucho cuando entras a juegos normales estas habilidades se conocen como el juego concentrado y como de cierta forma simplemente jugar en equipo y defender a tus compañeros para evitar ese juego concentrado por parte del enemigo entonces digamos que es una habilidad que se utiliza de forma ofensiva y otra habilidad que se utiliza de forma defensiva y sé que suena muy extraño de ser las habilidades, simplemente son técnicas como quieran llamarles, pero el punto es la habilidad defensiva existe para contrarrestar a la habilidad ofensiva para empezar con el fuego concentrado el fuego concentrado o el focus quiere decir que te vas a concentrar en el tanque que menos vida tenga eso quiere decir algo muy simple concéntrate en el tanque que menos vida tenga la única forma o la única el único momento en el cual no te vas a concentrar en el tanque que menos vida tenga es cuando el enemigo logre esconderlo en un punto donde si lo intentaras atacar sacrificarías toda tu vida o algo así simplemente ahí no valdría la pena además si está en una posición así el enemigo usualmente no va a poder atacarte el enemigo a ti entonces el objetivo del fuego concentrado es quitarle armas al enemigo para explicar digamos eso la forma más fácil de ponerlo es no importa déjenme les quito la barra esta no importa si un tanque tiene uno de vida tiene tres mil de vida como un mouse no importa cuánta vida tiene su arma siempre va a estar funcional mientras el tanque esté vivo por lo tanto es mucho mejor tener dos tanques destruidos y un enemigo con tres mil de vida que tres tanques activos y todos con mil de vida es la misma cantidad de puntos de vida pero las armas se triplican el fuego cruzado existe para precisamente eso evitar que haya tanques funcionando es así de simple y eso pues con lo que podríamos digamos contrarrestarlo es con lo que mencioné antes que es como cubrir a tus aliados que es básicamente sacrificar tu tanque tú teniendo mucha más vida que tu compañero es sacrificar tu tanque y literalmente es poniéndote enfrente de él es algo bastante simple en muchos sentidos y de esa forma vas a evitar que los enemigos te quiten un arma y una vez que el enemigo dispare te dispara a ti tú recibiste el tiro tu compañero va a seguir vivo tu compañero va a poder salir atrás de ti disparar y tú también vas a poder disparar por lo tanto ahí tu compañero va a seguir utilizando su arma y no vas a tener esa desventaja por así decirlo entonces recuerden chicos si un tanque tiene menos vida obviamente esto no quiere decir que vayan a darle la vuelta a medio mapa para ir a atacar al tanque que tiene poca vida pero lo que voy a decir si estás enfrentándote en un 3 contra 3 asegúrense de ustedes 3 concentrarse en un enemigo el que mejor se concentra usualmente es el que gana porque hemos visto muchos juegos de torneos donde un equipo gana simplemente porque le quedaban 4 tanques aunque 3 de esos tanques estaban a un tiro de ser destruidos el punto es que no fueron destruidos y por eso lograron utilizar sus armas para salir adelante es por esto que digamos que el mouse existe el mouse existe para obligar al enemigo a concentrar el fuego sobre ese tanque ¿por qué? porque tiene muchísima vida y muchísima armadura entonces es el que más trabajo les va a costar eliminar y obviamente el arma del mouse es deficiente en el mejor de los casos entonces digamos que el mouse existe para porque no hablo del mouse porque no hable de él en los en los tanques más competitivos y debí de haberle dado un lugar para ser completamente honestos solo que el mouse es muy específico dependiendo de los mapas pero bueno el mouse sirve para digamos obligar al enemigo a dispararle y usualmente hemos visto de hecho lo vimos en la copa Europa hace muy muy poco que el único juego uno de los juegos donde creo que fue Wraith que perdió muy brutalmente contra Legion fue porque literalmente Wraith llevaba tres mouse y al final del juego los tres mouse eran los que quedaban entonces no tenían el poder de fuego para realmente ganar eso aunque tuvieran muchísima vida y obviamente son muy poco flexibles y es muy fácil flanquearlos y demás ya que están solos entonces sí el mouse básicamente se se fija en eso el fuego concentrado te va a permitir eliminar armas rápido por eso siempre he dicho cuando vean a un enemigo aunque tú tengas 600 de alfa si ves a un enemigo con 200 de vida y si ves a un enemigo con 1000 de vida elimina al que tiene 200 de vida no le dispares al que tiene 1000 de vida para hacer más daño elimina al tanque entonces sí eso es lo que les recomiendo simplemente siempre concentras en los enemigos que tienen menos vida y esto digamos que puede variar ustedes pueden decir pero Rage que pasa si tengo a dos enemigos que los dos los puedo eliminar de un tiro ahí depende de qué tipo de tanque sea si son el mismo tanque elimina al que tengas el tiro más fácil si son tanques diferentes tienes que analizar una serie de cosas tienes que analizar qué arma es más peligrosa para ti qué arma es más peligrosa para tu equipo qué arma es más efectiva porque no podemos comprar el arma del IS-4 con el arma del E-100 y no podemos comprar el arma del E-100 con el arma de un Vickers pero también tienes que volviendo al tema del Vickers y del E-100 también tienes que tomar en cuenta algo qué pasa si le disparas a un tanque y el otro que David va a poder escaparse o no en el caso del Vickers lo más seguro es que la respuesta sea sí entonces lo que quieres hacer es eliminar al tanque rápido lo antes posible la velocidad y la flexibilidad son muy importantes sobre todo al final del juego y si logras quitarlo vamos a ponerlos otra repetición simplemente para que tengan algo que ver esta estuvo divertida si eliminas al tanque rápido te vas a le vas a quitar no solo un arma al enemigo sino que le vas a quitar flexibilidad al enemigo y eso es muy importante y si tenemos a un Vickers y a un E-100 y tú decides dispararle al E-100 el Vickers seguramente va a correr y va a poder atacarte desde lejos supongamos que tú tienes un tanque pesado pero si tienes si le disparas al Vickers el E-100 no va a poder correr seamos realistas no importa si tu recarga va a durar 10 segundos no va a poder correr de ti va a tener que quedarse en una posición fuerte y va a tener que enfrentarse a tu arma entonces ahí tienes que digamos que seleccionar la mejor opción ya sea por cuestiones de vida por cuestiones de peligro o por cuestiones de flexibilidad siempre ataca al tanque que sea que menos vida tiene porque en el caso de si tienes al E-100 y al Vickers no lo puedes destruir de un tiro aunque le dispares al Vickers va a correr entonces tal vez ahí lo mejor sea eliminar al E-100 para luego irte ya concentrando en el Vickers al 100% entonces como les digo la jerarquía es menos vida luego peligro de arma o peligro en combate y flexibilidad digamos que peligro de arma y peligro en combate van muy de la mano peligro de arma y peligro en combate y flexibilidad van muy de la mano ahí tú tienes que ver como que es más importante porque si tomamos en cuenta un E-100 y un Vickers como fue mi ejemplo inicial obviamente el E-100 es mucho menos flexible que un Vickers pero si tomamos a un E-100 y a un IS-4 ahí ya sería mejor dispararle al E-100 porque el arma del E-100 es mucho más efectiva que la del IS-4 y el IS-4 de todas formas aunque es más flexible no tiene esa capacidad como para salir corriendo y escaparse entonces en esos casos gana digamos si tienes al E-100 y a un IS-4 gana lo que sería la el peligro del arma pero en el caso de un tanque ligero gana el tema que es pues flexibilidad y peligro en movilidad y así es como funciona el fuego concentrado este fuego concentrado usualmente se digamos maneja dentro del chat de voz básicamente al principio del juego como todos los tanques tienen la misma vida van a ser dispararle al tanque que puedas dispararle y una vez que le dispares al tanque que puedas dispararle agarra y concéntrate en pues en otro en otro tanque hasta que hasta que tengamos un objetivo fijo una vez que tienes el objetivo fijo ya te puedes concentrar en él y eso como les digo se coordina a través del chat de voz y básicamente importa mucho quien es tu capitán y también importa mucho quien está a cargo de digamos que esa línea de fuego porque puede que tu capitán esté jugando un Vickers o un Sheridan del otro lado del mapa y tú estés jugando con tus dos tanques pesados de este lado ahí simplemente tienes que decirle a tus tanques pesados ataquen a tal tanque simplemente ser comunicativo decirles a qué tanque tenemos que atacar concéntrese concéntrense en el IS-4 que le quedan 1500 de vida ignoran a los otros dos y literalmente es ignorar a los otros dos hemos visto muchas veces que incluso salen tanques enseñándole digamos que la armadura lateral a los enemigos simplemente para dispararle al que menos vida tiene para eliminarlo lo antes posible eso es muy importante pero bueno chicos esto es básicamente como les decía lo que es el fuego concentrado mucha comunicación mucha coordinación y es una habilidad extremadamente básica pero muy difícil de pues mantenerla por así decirlo y es extremadamente importante como les digo hemos visto equipos que pierden precisamente porque dejan demasiados tanques vivos aunque podrían haberlos destruido por una falta de comunicación ahora en lo que consiste en cubrir a tus aliados básicamente si estás en una formación de tres usualmente salen 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 pero supongamos que le empiezan a disparar a uno tienes que agarrar y cruzarte en diagonal para evitar por cierto ese juego fue muy rápido realmente fue una maestría muy muy rápida vamos a ponerles este juego que fue en un directo por cierto todos estos juegos han sido en directo entonces síganme en paparaging twitch.tv slash paparaging para ver los directos estoy haciendo directos además prácticamente diario diario chicos porque estoy jugando todas mis misiones y demás para el paseo de la batalla durante los directos muy bien pero como les decía cubrir al tanque aliado es básicamente pues como lo dice el nombre es evitar que te quiten un arma porque si tú estás lleno no importa si tú recibes uno dos o tres tiros mientras tu compañero siga vivo porque él ya no podía recibir ni uno después de recibir esos tres tiros luego tu compañero puede salir y disparar contigo entonces en lugar de que solo hubieras disparado tú porque tu compañero estaba muerto van a disparar los dos obviamente esta habilidad en particular es mucho mucho menos como decirlo creo que este no fue el juego bueno de hecho esta habilidad es mucho mucho menos fácil de usar en juegos normales sé que tengo un juego bueno el 121 pero a lo mejor no lo guarde no lo sé ahorita ahorita seguimos estoy pensando que juego podemos creo que este es bastante divertido sí creo que sí fue bastante divertido ya me acordé pero bueno esta habilidad es mucho más difícil de utilizar en juegos normales porque requiere muchísima más comunicación porque es mucho más difícil tú estar viendo la vida del enemigo es bastante normal pero tú estar viendo a los aliados que tienes atrás cuánta vida les queda es un poco más complicado y requiere mucha comunicación requiere mucha comunicación de que el tanque que tiene poca vida diga cúbrame tengo poca vida o algo así entonces digamos que si estamos en un juego normal esa comunicación desaparece considerablemente y es mucho más difícil ver eso pero siempre es importante si estás en un 2 contra 2 eliminar a un tanque y asegurarte de que no te eliminen un tanque por poner un ejemplo si estás en un 5 contra 5 siempre buscar eliminar a un tanque para tener una superioridad numérica pero evitar que te eliminen un tanque y así continuamente ustedes entienden a lo que me refiero con eso es simplemente tener mucho mucho cuidado en ese sentido y bueno aquí podemos ver que el poder del hedge es maravilloso es realmente fuerte el hedge si lo logras utilizar de forma continua pero bueno básicamente esos son los poderes ahí me quedé viendo como el juego así como de wow ese tiro realmente pasó como abajo del arma con mucha suerte pero bueno como les digo para finalizar con todo esto fuego concentrado concentrense en los enemigos que tienen poca vida concentrense en los enemigos más peligrosos o más flexibles del enemigo y finalmente lo que es el fuego lo que es la defensa eso es cubrir a tus compañeros realmente tienes que aprender a utilizar tus tanques como angularlos básicamente si tu compañero está así tú estás así meterte literalmente así eso funciona mucho mejor por ejemplo con tanques como el IS-4 porque la armadura a la vez te permite rebotar tiros pero contra jugadores profesionales usualmente no es el caso entonces es simplemente una forma de compartir vida y es lo que se le llama sharing hit points compartir puntos de vida y si compartes puntos de vida vas a tener un mejor día así de simple es realmente algo muy muy útil y pues sí chicos vamos a acabar de ver esta repetición pero espero les haya encantado como esta explicación de las dos habilidades que tienes que aprender para ser pues un muy buen jugador dentro de nivel competitivo y realmente son bastante simples de manejar una vez que las aprendes se te empiezan a quedar como metidas y de hecho muchas veces ya las empiezas a utilizar en un juego normal y créanme que el fuego concentrado es muy útil en un juego normal y también cubrir a tus aliados cuando ves que un aliado va a morir es mejor que tú recibas un tiro el tener un arma extra en el juego siempre va a ser mejor que tener un poco de vida extra es así de simple y si logras al cubrirlo si logras hacer que tu compañero dispare dos o tres veces más puede que eso cambie el balance completo de la batalla porque a lo mejor esas dos o tres veces más son lo que elimina dos o tres tanques entonces sin duda alguna es algo que tienen que considerar por cierto esta fue una batalla también muy rápida dos minutos veintiocho segundos para hacer cinco mil seiscientos de daño y ahí es cuando el cuarenta y dos o dos funciona muy muy bien pero bueno chicos espero les haya encantado este video espero haya sido suficientemente específico sobre estas dos habilidades extremadamente importantes la comunicación es clave obviamente en torneos en juegos normales es un poco más difícil pero de todas formas puedes hacer eso concentrarte en los tanques que tienen poca vida no ser avaricioso porque he visto que muchas personas tienen un arma como la del E100 y ven a un enemigo que tiene solo 100 de vida y ven a otro enemigo que tiene 2000 de vida y dicen ah voy a dispararle al que tiene mucha vida para yo hacer más daño y gracias a eso el enemigo que tenía poca vida se mantiene vivo y logra ganar el juego entonces lo he visto muchas veces y es bastante triste de hecho tengo una repetición que ya les enseñaré cuando acabe esta semana tengo una repetición que precisamente un Grilla 15 de mi equipo decidió no dispararle a un T95 que tenía como 900 de vida y en lugar de eso intentar dispararle al IS-7 que tenía 500 ambos los podía eliminar de un tiro pero el T95 literalmente lo tenía de lado a 10 metros y en lugar de eso decidió esperar al IS-7 que venía hacia él rebotó el tiro en el IS-7 murió y perdimos el juego gracias a eso si lo hubiera disparado al T95 luego yo hubiera eliminado al IS-7 sin ningún problema entonces si chicos es una habilidad que te puede perder juegos y que de hecho he visto que pierden muchos juegos al no utilizarla y por supuesto el cubrir a tus compañeros es una habilidad que te puede ganar juegos porque si logras entrar en sintonía con un jugador aleatorio y logras digamos ganar tus dos contra dos porque tú concentraste fuego y tú digamos que intercambiaste vida porque a lo mejor ellos ya perdieron un tanque y tú tienes la mitad de tus dos tanques vas a ganar ese dos contra uno simplemente porque tienes más armas entonces si logras hacer eso y generar esa sinergia con ese jugador van a poder luego eliminar al resto del equipo enemigo y de esa forma pues ganar más juegos es simplemente todo lo que hay es trabajo en equipo y al fin y al cabo este es un juego en equipo entre mejor trabajo en equipo tengas aunque no lo sepan tus compañeros que los estás ayudando entre más ayudes a tu equipo a ganar más vas a ganar es así de simple entre más más te involucres en el juego entre más efecto tengas vas a ganar más y pues si esto es básicamente todo lo que quería contarles sobre estas habilidades espero les haya encantado este video espero haya sido súper específico y les pues les de una idea de lo que van pensando a los jugadores de competencia a nivel profesional y pues sin duda estamos ya bastante emocionados por el torneo ya está de hecho el vínculo a mi directo en la página oficial de Wargaming en el portal entonces van a poder verlo directamente ahí en el portal ya está disponible y pues si sin más que decir nos veremos en la próxima hasta luego otra vez hice el dedo al final pero hasta luego nos vemos en la próxima nos vemos Gracias por ver el video.